Una y otra vez dijiste que no ibas a volver atrás para volver a empezar Si bien parece que terminará, gira alrededor, siempre alrededor Espiral, devorando la eternidad Espiral, devorando la eternidad La desesperación de no saber poner stop La aceleración cuando viene la repetición Una y otra vez pensaste en hacer todo al revés Nada cambió, nada cambió Espiral, devorando la eternidad Espiral, devorando Se acabará, terminará La inmensidad Adentro no es cuenta Espiral, devorando la eternidad Espiral, devorando la eternidad Espiral, devorando la eternidad